La voz principal, Laura Escobar y Laura Hernández, vocales, William, que hace percusión y sintetizador, y Daniel Valencia, voz y guitarra. La parte visual está a cargo de David Correa, que hace la animación y el mapping central, y Marcela Gutiérrez y Jessica Serna, el mapping de techo. Yo creo que una de las cosas más chéveres cuando uno está en la universidad o bueno, en cualquier espacio, es ver a la gente que uno normalmente ve haciendo algo en otro rol. Y esto es lo que vamos a ver a nuestros compañeros de siempre, a nuestros profesores, pero hoy no nos van a dar clases ni nos vamos a sentar en una cafetería a hablar, sino que los vamos a ver cumpliendo un rol completamente distinto. Yo sí quiero ver esto. Y a continuación precisamente les vamos a presentar este espectáculo para que veamos, pues para que puedan ver un poquito de qué es lo que hacemos, de cómo nos apropiamos precisamente de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas para crear. Con ustedes, ¡La Media Band! ¡Gracias! 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 Muchísima variedad, recursividad, creatividad, mejor dicho, yo creo que hemos disfrutado bastante lo que hemos visto hoy. Y esto solo una pequeña muestra de lo mucho que hemos logrado un gran grupo de empeliculados que creímos en esta forma de educación, en esta forma de autoaprendizaje. Y ya para finalizar, pues queremos darle paso a otros tres empeliculados, los gestores del Media Lab EAFID. A ellos adelante. Pues antes de presentar estos empeliculados, yo quisiera citar, es que uno de verdad que en la universidad aprende. Resulta que en todo este cuento de empelicularse con todos los medios digitales y nuevos medios en los cuales yo pues era excluida completamente, también me empeliculaba como todos ellos. Y estaba leyendo algún día de Alejandro Pichitelli que fue el que escribió Nativos Digitales y hubo una mujer que fue la ponente en esa presentación de ese libro y ella era la nativa digital. Resulta que ella decía que para todo este tipo de vainas que son producto de la empelicula y de un grupo de personas que le apuestan a esto, pues ella había creado y creído en la teoría de las tres C. Esas tres C son crear, creer y crecer. Y yo creo que eso es lo que hemos visto acá. Gente que crea, otros que crecen y le apuestan y todos crecemos. Y ahora sí vamos a darle entonces paso a estos gestores y empeliculados que han creído en esto, que han creado esto y que han crecido con todos nosotros. Y ellos son nada más y nada menos que Jorge Iván Bonilla, jefe de carrera. Diego Fernando Montoya, profesor. Y Mauricio Vázquez, que son profesores del área de Cibermedios. No se caiga, no se caiga, pero antes, antes... Mauricio, felicitaciones, feliz cumpleaños. ¡Bien! 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 No, bueno, realmente los empeliculados son ellos, yo creo que... Todo el homenaje a ellos y bueno, yo creo que el mérito es de ustedes, muchachos. Digo, un poquito... Bueno, queríamos hacer esto lo menos formal posible, Jorge se nos puso absolutamente sentimental y ya me hizo chocolear a mí. No, un poco, Diego, que ha sido, quería darles el agradecimiento además públicamente a Jorge, que ha sido el motor y el corazón de este proceso, se ha metido en las cosas más grandes y en las cosas más pequeñas. Gracias a Diego Montoya, que ha sido el co-equipero en este proceso, el copiloto de esta nave que ha despegado y que no sabemos para dónde va porque depende de todos ustedes, de los estudiantes, de los aliados, de los amigos. Y bueno, Diego, un poquito que cuente su experiencia en este proceso. A diferencia de lo que piensan, soy más sensible que ellos dos juntos y ya estoy... Cuando salió Cristóbal y cuando salió Hermelín y cuando salió él, no, no, él es Hermelín y ella es Antonia, a mí se me chocó, yo empecé a llorar, lo confieso. Yo soy más sensible en esos casos, así digan que soy medio tirano en las clases. Entonces, esto que están diciendo ellos me pone a mí... Ya ahí está marcado, nada, para mí... Esa experiencia es muy bonita porque... Bueno... Nada, porque es que contar con gente como ustedes... Contar... O sea, esto lo emociona a uno porque contar con gente como ustedes es lo que... Nada, lo que motiva a estar todos los días aquí. Es una mierda. Bueno... Unos ya nos repusimos, los otros se van reponiendo. Solamente tres cosas. Media Lab es un concepto. Media Lab no es un aula, Media Lab no son unas máquinas, Media Lab no son unos computadores. Media Lab no es posible sin las ideas de comunicación social e AFIT. Por eso, yo creo que lo que es hoy Media Lab recoge lo que hemos sido nosotros, pero sobre todo para dónde vamos nosotros recogiendo nuestra tradición. Mauricio Vélez, uno de los profesores más reconocidos y más queridos nuestros, siempre de él hemos aprendido y el sello diferenciador de la Universidad AFIT, de Comunicación Social de la Universidad AFIT es que un comunicador más que un mensajero es un intérprete. Nosotros le hemos apostado mucho a que un comunicador es alguien que hace cosas con palabras, con ideas, con imágenes, con sonidos. Media Lab es solamente un espacio en el que nosotros podemos producir ideas, producir narrativas, producir historias, siempre con el sello nuestro, que no son las máquinas y no son las tecnologías. Es lo que nosotros podemos hacer con ellas. Entonces, creo que eso recoge lo que nosotros hemos sido, hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos ir es recoger justamente que un comunicador social es alguien que interpreta la realidad y es alguien que hace cosas con palabras. Y hoy en día no solamente con palabras, hoy en día con imágenes, hoy en día con sonidos. Y esto que estos muchachos hicieron realmente es de admirar. Yo estoy muy contento por eso. Yo creo que es un orgullo muy grande dirigir un pregrado y dirigir sobre todo hombres y mujeres que están comprometidos con este proyecto. Entonces, eso es básicamente el mensaje de lo que es Media Lab, de lo que es todos nuestros productos, de lo que es todos nuestros procesos. Y esto nos pone en un reto mucho mayor y es que aquí vamos a empezar otra historia. Y aquí vamos a empezar una historia que nos compromete sobre todo a volver a recoger lo mejor que tenemos y sobre todo saber hacia dónde queremos ir con este pregrado en la Universidad de Afid. Vienen otra serie de cosas, pero bueno, Mauricio, usted ya también se repuso. Sí, más o menos, no me confío mucho en mí. Vienen apuestas muy grandes para el Media Lab, Afid, que consisten en justamente transitar del modelo de Media Lab al modelo de Living Lab. Este es un laboratorio de ciudad, este es un laboratorio que empieza a compartir los aprendizajes, pero sobre todo los modos de aprender y de crear juntos con la ciudad. Estamos buscando y en ese trabajo estamos. Luego les daremos la sorpresa oficialmente, pero empezamos a trasladar estos modelos de trabajo, estos modelos que son más que aprendizaje, que se convierte en basura cortical, es un aprendizaje para la vida, es un aprendizaje hombro a hombro, en donde nosotros los profes somos los que más aprendemos, en los que David lo sabe. En dos días el trabajo de seis, siete meses es recogido, recuperado y nosotros terminamos preguntando, vení, David y los muchos David que están en el pregrado, nos enseñan por favor, ese modo de aprender hombro a hombro, mano a mano, a partir de problemas, a partir de proyectos que tienen aplicación en contextos reales, es lo que queremos compartir con la ciudad. Y una cosa muy importante que es nuestro sello, que es aprender jugando y saber que el conocimiento es un asunto de afectos, de amores, de pasiones, de intensidades, de desamores también. Y bueno, eso hace parte de nuestra apuesta. Viene la apuesta por los EduLabs, viene la apuesta por los Living Labs, viene la apuesta de compartir sobre plataformas digitales, pero también el encuentro hombro a hombro. Por eso es parte de lo que sigue, las alianzas estratégicas. Por aquí veo muchos amigos y les agradezco muchísimo por acompañarnos, la gente de Hipertrópico. Bueno, me faltan cientos de créditos. Y a propósito de créditos, nosotros, me pongo aquí en lista de créditos, Guerra de las Galaxias, imaginen a nuestro rector, al doctor Juan Luis Mejía, por apostarle a este proyecto, por creer en esta locura, a José Fernando Acevedo, del Departamento de Informática, a todo su equipo de trabajo, a Nelson Barrera, a Claudia Restrepo, que nos aguantan lo intensos que nosotros somos con cada una de las cosas y requerimientos que tenemos, a la gente de admisiones y registro, a John Jairo, a John Jairo Londoño, a Caliche, que está por ahí, que espero que se haya soñado el evento, él estaba todo el tiempo pendiente del asunto, a Liliana López, por apostarle, nuestra jefe de departamento, por apostarle a esta locura, por ponernos en la categoría de profesores irirí, bueno, se me van a Adriana, por allí está Adriana Franco y el Centro Multimedial por apoyarnos en este proceso, han sido socios claves del desarrollo de toda esta apuesta, Sofía me está haciendo señas a Sofía por regalarme... Sus tiempos por sacrificar y regalarme, por enseñarme a jugar primero, para poder jugar con ustedes, por compartir el tiempo, por permitirme llegar tarde sin que yo la pueda costar... Diego, ya me recupero... Ahora sí, fue madre como tú, un varón. La culpa de Andrea Fernández es que me puso a llorar y me hizo llorar. O sea, ver una mujer llorando para mí es muy jodida, entonces fue culpa de Andrea. No, esta semana alguien decía por Twitter, que es una de las formas en las que más nos comunicamos, así mucha gente nos cuestione, que por qué les creíamos, y esa persona Gamboa decía que por qué le creíamos, y realmente solo se puede creer en la gente que es en película con un proyecto como Media Lab TV, que producen televisión, semana, 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 a pesar que los madreo, a pesar que les exijo, a pesar que quiero que produzcan y cada vez que les exijo, porque sé que pueden dar mucho más, y por eso es que los quiero. Sigo en modo créditos, vuelvo a modo créditos. No se me puede ir ni por el carajo, ni por el berraco, no está acá, está muy enfermita, está incapacitada hoy Sonia Inés López Franco, que nos debe estar viendo, que todos queremos que arrancó con este asunto también, y que nosotros logramos consolidar, gracias a ella, a la gente de Proyecto 50, a Claudia Céa, que ha sido también socia estratégica. Nosotros en realidad, detrás de nosotros hay una red muy grande de gente que está creyendo en nosotros, y que está apostando con nosotros en esta visión de integración, de investigación, creación, y otros modos de aprender. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la media más, muchas gracias a todos. Bueno, ya a Mauricio dio todos los agradecimientos, nosotros los estudiantes, pues obviamente creo que puedo hablar por todos, les agradecemos a ustedes por haber creído en nosotros, por haber creído en nuestras ideas, en nuestras capacidades, por haber juzgado con nosotros todo este tiempo, de verdad, infinitas gracias. Ahora sí, ya nos despedimos, gracias por su asistencia, por supuesto a los que vinieron hoy y nos acompañaron, y les recomendamos que estén visitando nuestra página web www.edafit.edu.co.es, media lab, para que se mantengan al tanto de todos los procesos, programas, y las cosas que vamos desarrollando en el media lab. Yo creo que es que debe ser muy emocionante uno ver este proyecto ya como realidad, y poderlo presentar y sentirse muy muy orgulloso de lo que se ha logrado, yo entiendo las lágrimas de todos, yo también estaría igual. Pero también nos pueden seguir a través de Twitter, la forma de comunicación de la que habló Diego, y es muy sencillo, a través de las cuentas comsocialeafit y también a través de media labeafit. Así que, bueno, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.